Fácil sería si por cada situación hubiera una sola opción Pero sería tan fácil y aburrido como cantar siempre esta misma canción Ya de pequeño estás en duda entre pelotas o dos colecciones Si te gustan los colores de Nacional o de Peñarol Si me dan a elegir entre rubias, borotas y hazañas Para mi prevención es a la tienda comprar una reina Terminas llevando un pantalón, sigues en la vida y te das cuenta Que todo es una interrogación, más lo piensas, más lo dudas Y todo es una indecisión Ay, 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 indecisiones tenes vos Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones tengo yo Ay, 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 indecisiones En el cine dudas, si mirar una de terror, acción, humor o ciencia ficción No escuchas ese reggae, un buen rock and roll O bailas cumbia o reggaetón Si tomas una copa de vino, cerveza, un vaso de whisky O de la pana buen rock and roll, más lo piensas, más lo dudas Y todo es una indecisión Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Fácil sería si por cada situación Hubiera una sola opción Pero sería tan fácil y aburrido Como cantar siempre esta misma canción Ya de pequeño estás en duda Entre pelotas o todo colecciono Si te gustan los colores De nacional o de peñarol Si me dan a elegir Entre rubias, borochas y hazañas Para mi prevención es a la tienda Comprar una reina Y caminas llevando un pantalón Si ves en la vida y te das cuenta Que todo es una interrogación Más lo piensas, más lo dudas Y todo es una indecisión Ay, 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 indecisiones Tienes dos Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Tengo yo Ay, 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 indecisiones En el cine dudas Si mirar una de terror Acción, número, ciencia, ficción No escuchas ese reggae Un buen rock and roll O bailas cumbia o reggaetón Si tomas una copa de vino Cerveza, un vaso de whisky O de la Habana, buen ron Más lo piensas, más lo dudas Y todo es una indecisión Ay, 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 indecisiones Tienes dos Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Tengo yo Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Ay, 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 indecisiones Tengo yo Ay, 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 indecisiones